Vamos a aplicar entonces esta receta para programas interactivos con un ejemplo sencillo, un poco menos sencillo que el anterior pero realmente sencillo todavía. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Vamos a diseñar un programa que mueva un carro a través del mundo, el carro se va a mover en un mundo que es un lienzo, de izquierda a derecha a una velocidad de 3 píxeles por tic tac del reloj. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a seguir la receta. La receta dice que lo primero que hay que hacer es definir los datos para representar los estados del mundo. Entonces, ¿en el mundo qué? Vamos a tener básicamente un carro corriendo de izquierda a derecha. Entonces necesitamos representar un carro. Ahora, ese carro necesitamos dibujarlo. Entonces, vamos a tener unas constantes físicas para definir la estructura del carro y unas constantes gráficas para definir cómo dibujarlo. Dentro de las constantes físicas está, por ejemplo, cuánto es el radio de una rueda. Vamos a poner 5 píxeles. O, ¿cuál es la distancia entre las dos ruedas del radio? Las dos ruedas, una delantera y una trasera. Vamos a poner que es 5 veces el radio de una rueda. Vamos a definir cuál es el largo del carro. El largo del carro va a ser 6 veces el radio de una rueda más la distancia entre las ruedas. O el alto del carro. El alto del carro va a ser dos veces el radio de una rueda. Esto es producto de alguien que se sentó a dibujar un carrito y más o menos encontró que con esas proporciones lo lograba diseñar. Si usted no sabe cómo hacerlo, lo primero que tiene que hacer es entrar en el dominio del problema, dibujar un carro, entender cómo es un carro, qué parte tiene un carro para armarlo. ¿Cuáles son las constantes gráficas, entonces, que nos van a servir para armar el carro? De hecho, ya hemos hecho un ejercicio, cuando hicimos la aritmética de las imágenes, con imágenes de estas para que dieran la impresión de estar armando un carrito. Entonces, ¿qué es una rueda? Una rueda es un círculo, cierto, que tiene un radio y que está dibujado de manera sólida, en este caso sea relleno, y relleno de qué? De negro, para que parezca una rueda. ¿Qué va a hacer el chasis? El chasis va a ser un rectángulo encima de otro, cierto. ¿Las ruedas qué van a hacer? Las ruedas van a ser una rueda seguida de un espacio entre las ruedas, seguido de otra rueda, cierto, todas al lado, una de otra. ¿Y qué es el espacio entre las ruedas? El espacio entre las ruedas va a ser un rectángulo con la distancia entre ruedas, de ese ancho, de alto uno, es decir, va a ser una línea sólida, pero de qué color blanca, o sea que no lo vamos a ver realmente, el espacio entre las ruedas no lo vamos a ver gráficamente, lo vamos a ver con una línea blanca, luego sobre el blanco no se va a ver. Y el carro, entonces va a ser ensamblar el chasis, ensamblar las ruedas, el alto del carro, todo eso ensamblarlo en un solo dibujo. Entonces, si yo cojo esta primera parte, que está aquí, que es la definición de datos, la descomento, la tengo comentada precisamente para poder jugar un ratito con ella, y ejecuto solo esa parte, y le digo a Skin que me muestre qué es una rueda, por ejemplo, entonces me va a mostrar un circulito, cierto, si lo ven, o si le digo que me muestre las ruedas, entonces me va a mostrar las dos ruedas con un espacio en la mitad, o si le digo que me muestre el carro, entonces me va a armar el carro, cierto, y ese va a ser el carro que vamos a estar moviendo de izquierda a derecha en el lienzo que vamos a armar. Ahora, el lienzo que vamos a armar, ¿de qué largo y qué ancho es? Entonces, aquí estamos poniendo va a ser de ancho 500 y de alto 100, cierto, y lo vamos a llamar el fondo, el fondo va a ser una escena vacía que tiene ese ancho y ese alto. Entonces, si vamos a ver aquí qué es fondo, entonces el fondo, este es el fondo, ahí es donde se va a poner a correr el carrito, de izquierda a derecha. Entonces, ya tenemos definida esa primera parte, que es los datos para representar los estados del mundo, pero me falta decir qué es el estado, entonces qué representa el estado del carro, en qué sitio va de izquierda a derecha, en qué sitio va. Entonces, el estado se va a representar por medio de un número, y eso es lo que estamos poniendo aquí. El estado que representa el mundo es un número, se va a llamar estado carro, es un número, y es el número de píxeles que hay entre el borde izquierdo del fondo, o del lienzo, y el carro. ¿De acuerdo? Bien, voy a volver a comentar esta primera parte, para que pasemos a la segunda parte del método, que dice que lo que tenemos que hacer es definir qué tipo de interacciones se programarán. Entonces, de acuerdo a lo que uno lee del problema, queremos que el carro se mueva de izquierda a derecha, según el reloj, a una velocidad de 3 píxeles por total del reloj, y no dice nada más. O sea que realmente, de todas las cosas que uno podría programar, los eventos del reloj, los eventos de teclado, los eventos de ratón, el graficador del mundo, la terminación del programa, los únicos que tenemos que programar nosotros, en este caso, es el manejador de eventos del reloj, que es el que va a estar moviendo el carro de izquierda a derecha, a 3 píxeles por píxeles del reloj, y el graficador del mundo, que es el que me va a estar mostrando que el carro se está moviendo. No dice nada sobre qué hago, qué pasa si pulso una tecla. Entonces, como no lo vamos a programar, no va a pasar nada. No dice nada sobre qué pasa si pulso el ratón. Entonces, no lo vamos a programar. Entonces, cuando alguien haga eso, cuando el programa esté corriendo, no va a pasar nada. No dice cuándo tiene que terminar, luego el carro se va a estar corriendo, hasta que desaparezca la pantalla, y realmente va a seguir corriendo por allá, donde ya no se ve porque desaparece la pantalla, pero como no hay nada que lo detenga, lo único que lo va a detener es que paremos la ejecución del programa. Entonces, definido que esas son las dos interacciones que vamos a programar, la del evento del reloj y la del graficador, entonces, pasamos a la tercera parte que es definir la función principal. La función principal, para crear los mundos, la vamos a llamar crearMundo, ¿cierto? Y crearMundo, entonces, recibe un estado del carro y devuelve un estado del carro. Siempre son así las funciones creadoras de mundo. Pero crearMundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a lanzar la función BigBank, del estado inicial, que es el estado con el que creemos el mundo, y va a decir que la función BigBank va a estar pendiente de los eventos de reloj, con la función desplazar carro, que la metemos en nuestra lista de deseos porque todavía no está hecha, y con la función ToDraw, que es la de graficar, que se va a llamar graficar, y que también tenemos que hacer porque todavía no está hecha. Entonces, en este punto, estamos en esta parte 3, definir la función principal, que lanza el mundo aplicando BigBank, y pasamos al punto 4, que es diseñar con la receta de programas unidireccionales, las funciones en la lista de deseos. ¿Cuáles son nuestras funciones en la lista de deseos? Pues son dos, la función crear mundo, ¿cierto? Y la función, perdón, la función desplazar carro, y la función graficar. Entonces, esas funciones están aquí en nuestra lista de deseos, entonces la función para manejar los eventos, o sea, la función desplazar carro. Recibe un carro, el estado de un carro, y devuelve el estado de un carro. ¿Cuál es su propósito? Esa es la firma. Su propósito es, por cada tic-tac del reloj, mueve el carro 3 píxeles a la derecha. ¿Cierto? Para dar la impresión de estar moviendo a 3 píxeles por cada tic-tac del reloj. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar del estado del carro? Pues si el carro estaba en estado 20, o sea, estaba 20 a la izquierda, cuando termina esta función debe estar en estado 23, porque lo movió 3 píxeles a la derecha. Si estaba en 78, debe devolver 81, esos son ejemplos de lo que debe devolver la función desplazar carro, y su código, en este caso que es muy sencillo, no vamos a hacer encabezado ni esquema, ni plantilla, ni nada de eso. Entonces, vamos a hacer desplazar el carro, recibe un estado, y lo que devuelve es el estado más 3, que es lo que tiene que devolver. Y ahora, la función graficar. ¿Qué tiene que hacer la función graficar? Recibe el estado del carro, y devuelve una imagen. ¿Qué imagen debe devolver? La imagen de dónde debe estar el carro dentro del fondo. Entonces, ¿qué hace? Coloca el carro en la escena, o sea, en el fondo, de acuerdo al estado del carro. Entonces, ¿qué hace graficar? Recibe un estado, y coloca la imagen carro, ¿en dónde la coloca? En el fondo. ¿En qué sitio la coloca? En el sitio estado, que es cuánto tiene que estar desplazado a la izquierda, y como la altura del carro siempre es la misma, entonces es la constante Y del carro, que la habíamos definido aquí arriba, que era la altura de todo el lienzo dividido dos, o sea, lo va a colocar en la mitad del lienzo. Y ya están hechas las dos funciones para graficar, o sea, las dos funciones para graficar y para desplazar el carro, o sea, ya están hechas los manejadores de eventos. Luego, ya podríamos poner a correr esto, y eso es lo que vamos a hacer. Para ponerlo a correr, necesito descomentar lo que necesito que esté descomentado. Uno, la definición de las constantes, porque sin esa definición de constantes, pues esto no trabaja. Todo esto es comentario. Dos, necesito la función principal, entonces lo descomento. Y tres, necesito las funciones manejadores, entonces las descomento, pero noten que cuando yo descomento esto, quedan cosas comentadas, sólo queda descomentado realmente el código. El resto que está comentado es importante en el diseño de programas, para que quien venga a ver cómo se hizo el programa, lo entienda. O para que cuando usted venga a verlo dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, cinco semanas, se acuerde qué fue lo que hizo. Pero realmente el programa funciona con lo que queda aquí no comentado. Y por último, vamos a poner a correr esto. Voy aquí a ejecutar. ¿Cierto? Ya, y entonces, si yo invoco la función crear mundo, digamos que el carro empiece en la posición 5, entonces, miren, empieza a correrse el carrito de la posición 5, hacia la derecha, hasta que el carro se desaparece, porque no hay nada que lo termine. Yo lo voy a terminar aquí a la fuerza. Voy a volver a invocar crear mundo. Voy a ponerlo a arrancar de la posición 300 del lienzo. Entonces, fíjense, empezó, arrancó mucho más de acá, hasta que terminó. Y así. Entonces, hemos visto ya cómo aplicar nuestra receta de diseño a programas interactivos. De nuevo, inténtenlo ustedes, háganlo ustedes, hagan pequeños cambios, jueguen con eso, porque así es cómo aprenden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!